Es un mosaico de fotos que quiere ponerle el armario de la abuela al motoclub Son imágenes de Diego con la gente, con ellos, con el abuelo, con el armario y con la abuela Estaba joven, hijo puto, allí, eh Buenas, fue nada Gracias, este para mí, no, luego le manda a ellos el novio Sí, foto Que salga Diego, cabrón, no solo la foto Eh, Diego ¿Tú en el gimnasio? Pues saltaba en el gimnasio Pues fue 15 días que no se fue ahí ¿Cuál es esto? Pues hay un acto de paz Que tiene en el gusto El amor y la abuela de regalarlo al motoclub Este coche momento Por un abogado